Andale chulo No se porque dices que has visto en mis ojos Estaba llorando de celos por ti Por más que me veas a veces llorosa No creas que siento el amor que perdí La prueba más clara esta tarde has tenido Pasaste con otra pa' verme sufrir Y en vez de enojarme como tú has querido Di vuelta a la cara y me puse a mí Si lloro no creas que es tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena de ganar más lágrimas por un año Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para que negarlo no quiero tu amor No quiero negarlo que estuve celoso Al ver que con otra te burlas de mí Después que fue mío el calor de tu boca Y yo que en los labios mil besos te di Nunca había pensado llorar un cariño Nunca había sabido lo que eras sufrir Pero te has marchado sin darme ni un beso Que pena Dios mío Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena de ganar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para que negarlo no quiero tu amor